Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Dark Souls 2 y esta vez es para un reto que ha lanzado nuestro querido amigo Power Bazinga y aquí está mi personaje, bueno, que le estoy mostrando todos los requisitos que se pedían en el reto y bueno, yo os lo voy comentando, por cierto, antes de nada deciros que el personaje se llama Magic Power en honor a nuestro anfitrión del reto, en honor a Power Bazinga y bueno, pues un dato, ¿no? Curioso, el reto consiste en tener un hechicero nivel 50, ¿no? En crear un personaje de hechicero, máximo nivel 50, estar en el pacto de los campeones y el bastón máximo, el bastón inicial que nos dan del hechicero en más 5, ¿vale? Máximo y tenemos que derrotar a los centinelas de la ruina de Alesia, esto es, Alesia, Rize y Yagin, así que bueno, pues nada, la verdad que, bueno, que por cierto están en la zona de la fortaleza, muy cerca de la hoguera del herrero del taller este de McTuff, ¿no? Del herrero de la zona. Y bueno, os comento un poco el equipo que llevo, ¿no? En total, ¿no? Aparte del bastón de hechicero en más 5, llevo también el escudo grande de cuero en más 4, la armadura de Drag Lake en más 2, la capucha del bandolero y los guanteletes en más 4 y las botas pesadas en más 3, ¿vale? Los anillos que llevo son el anillo de piedra azul claro, el anillo de vida, el anillo de cloranti y el segundo anillo de dragón, ¿vale? En total, durante todo el combate gasté un par de frascos de estu, dos frascos de estu y creo que eran una o dos gemas de vida que gasté también, como pude, porque la verdad que ya sabes que es un combate bastante intenso, ¿no? Tienes que estar muy pendiente, ¿no? De cubrirte de los sentinelas. La estrategia que he estado usando ha sido con las flechas de alma, evidentemente, llevando 4 ranuras para las 4 flechas de alma que hay, que son las flechas de alma, las normales, ¿no? Y luego están las flechas de alma pesadas, ¿vale? Tanto la normal como la grande, ¿no? En sus dos categorías. Entonces, la estrategia que he estado usando ha sido básicamente la buena distribución de las flechas, ¿no? Del gasto, ¿no? De las flechas, ¿no? Con este primero, si he estado utilizando las flechas de alma, las más básicas, ¿no? Las normales, porque ya sabéis que aquí en la plataforma, pues, podemos tranquilamente combatirlo, ¿no? Y derrotarlo sin tener, básicamente, ningún problema, ¿no? Siempre vigilando muy bien su patrón de ataque, ¿no? Sus movimientos, ¿no? Pero aquí se hace bastante sencillo, ¿no? Baja, vuelve a subir por la parte posterior. Y, bueno, pues, una vez que lo matamos, pues, lo más complicado es el segundo sentinela. Y, como veis, lo que hago en la distribución de las flechas es pasar a la gran flecha de alma pesada. ¿Por qué? Porque es la que más daño hace y, de esta forma, acabaré con el segundo sentinela lo antes posible para después, tranquilamente, quedarme ya con uno y ya poder usar el resto de flechas de alma que me quedan. Tanto de flecha de alma pesada como de la otra categoría inferior, ¿no? Las flechas normales. Se me complica un poco la cosa porque cuando ya me bajé abajo, ¿no? Pues, empecé con los dos a combatir y tuve que ir fijándole el blanco, ¿no? Ir cambiándolo. No podía solamente fijarme en uno, ¿no? El que había estado dándole. Pero, bueno, al menos ya tenía uno bastante tocado, ¿no? Y se facilita un poco la cosa, ¿no? Ya una vez que acaban con el segundo, ya sabéis que el que nos queda, ¿no? El restante ya el último, pues, se facilita muchísimo porque simplemente ir buscándole la espalda y demás, ¿no? Ya sabéis, pegado a él. Y, bueno, pues, el patrón de ataques, pues, como ya no lo sabemos, ahora sí. Sí, la dificultad para mí fue realmente porque yo nunca he estado acostumbrado a llevar una clase con hechicero, al combate con el hechicero. Ni siquiera en Dark Souls 1, pues, me hice ninguna clase, ¿no? Con el hechicero. Y a pesar de que ahora estoy subiendo series, recorrido con el hechicero, pero soy bastante novato con esta clase. Entonces, para mí ha sido una dificultad añadida. Y también, pues, el tener que luchar con los dos abajo, ¿no? Con los dos al mismo tiempo y ir fijándolos e ir, pues, prácticamente a la par, ¿no? Hasta que ya conseguí darle a uno más continuamente, ¿no? Y poder acabar con él y quedarme tan solo con uno. Así que, bueno, la verdad que estuve entre 10 o 15 veces... 10 o 15 intentos, más o menos, antes de poder conseguirlo, ¿no? Y se me ha hecho bastante complicado, ¿no? También es un poco laborioso de realizar el reto, ya que tienes que preocuparte de buscar materiales para poder subir las armaduras y para poder subir el escudo, ¿no? El bastón también, ¿no? Como ya sabéis, necesitamos fragmentos de titanitas, fragmentos grandes de titanitas. Esta armadura en concreto, la de Dranley, pues, requiere titanitas centelleantes, ¿no? Que cuestan, ya sabéis que cuestan también mucho de encontrar. Y, bueno, pues, la verdad que cuesta. Es laborioso, ¿no? Y cuesta trabajo también. Los centinelas son bastante puñeteros, ¿no? Te tienes que aprender bien el patrón de movimientos de los dos, ¿no? De cómo lo estás haciendo, ¿no? Tanto para golpearles como para pararle los golpes, ¿no? O esquivarlos. Así que, bueno, pues, nada. Muchísimas gracias a Power Basinca por lanzar este reto tan divertido, tan entretenido, ¿no? Y aprovecho también para comentaros el tema del grupo de Steam para Dark Souls, que ya sé que muchos de suscriptores del canal de Power Basinca han venido. También han venido muchísimos suscriptores del canal de Forista, ¿no? Que si no lo conocéis, pues, lo podéis conocer a través de este grupo de Steam. Y, bueno, pues, comentaros que es un grupo de Steam para jugadores de Dark Souls, un grupo de Steam en español. Jugadores de Dark Souls para compartir todo, ¿no? Básicamente todo sobre el mundo de Dark Souls. Podéis postear discusiones, todo, sobre todo lo que queráis, sobre todo los temas de Dark Souls que queráis. Comentar todo lo que queráis. Podéis postear vuestros vídeos también, ¿no? Si tenéis cualquier guía o demás. Aparte ya están los let's play de Forista y la guía de Power Basinca. Y también una serie que estoy haciendo yo en cooperativo con gente del grupo de Steam, ¿vale? Que también puede ser muy entretenida. Así que os dejaré el enlace en la descripción, por si no conocéis este grupo, para que os paséis. Este grupo que somos administradores, tanto Forista como Power Basinca, como yo. Aunque Power no puede estar muy activo porque no tiene mucho tiempo, pero, pero bueno, ahí está también, ¿no? Así que, bueno, pues, nada. Os dejo con el resto del vídeo. Nos vemos en los siguientes y que sigáis vagando por YouTube. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.